Bienvenidos a todos en el podcast de Ideas de Negocios, también a los que me acompañan aquí en vivo en la transmisión. Estamos en vivo desde la Ciudad de México a través de diversas redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también el sitio estadounidense Business Talk One nos replica desde San Diego, California. Hoy le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, un invitado de lujo a quien quiero recibir. Él es y se trata de Enrique Alcázar, él es presidente de Alcázar y compañía, una compañía fundada en 1994. Es un referente del sector de franquicias, también es certificada por la Asociación Mexicana de Franquicias, está acreditada por la Secretaría de Economía y bueno, Alcázar y compañía hoy es una de las consultorías más importantes reconocidas en México. Cualquiera que esté dentro de este sector los ubica y yo recibo muchísimo a Enrique. ¿Cómo estamos, Enrique? Bienvenido, buena tarde. Bien, muy bien, pues ya sabes la tecnología y eso que hicimos pruebas hace unos minutos. Encantado de estar aquí contigo, Miguel, platicando de este tema padrísimo que es la gira de franquicias. Justamente quiero preguntarte de este tema. Este 28 de abril se va a celebrar la gira de franquicias en Navojao, allá en Sonora. Platícame, ¿qué es esto de la gira de franquicias? También si me puedes dar o contextualizar, ya presenté un poco de lo que son ustedes, pero háblame por favor de quiénes son ustedes como consultoría, qué logros han tenido hasta este momento y también sobre esta gira, por favor. Claro que sí, mira, Alcázar y compañía existimos desde hace 28 años, enfocados precisamente a apoyar a las pequeñas, a las medianas empresas que están buscando su expansión, su crecimiento y el modelo de franquicias definitivamente es un esquema que le permite a las empresas crecer de una manera acelerada y con recursos de terceros, capitalizando así su marca, su experiencia. Algo que aprendimos nosotros desde hace ya muchos años y que empezamos a implementar desde el año 2013, es que hay que ir directamente a donde están los empresarios para presentarles precisamente soluciones y alternativas para crecimiento a través del modelo de franquicias, pero también hay que llevarles marcas, marcas exitosas, marcas rentables y ponerlos en contacto, generar esta vinculación. Desde que se creó en su momento y por ahí del 2007 el Programa Nacional de Franquicias, fíjate Miguel que la mayoría de las marcas en franquicias estaban centralizadas en Ciudad de México, tanto corporativos como marcas franquiciantes. A partir de ahí hicimos una serie de roadshows por todo el país y entendimos que la única manera de que el modelo creciera a nivel nacional era ir, ahora sí que estado por estado y ciudad por ciudad. Desafortunadamente pues se nos atraviesan estos temas de pandemia, donde hacer eventos públicos, salidas, etcétera, se vuelve complejo. Nosotros desde el 2013 traemos esta gira de franquicias por diferentes ciudades y con muchísimo éxito y este año la primer gira que se va a hacer no solamente del año, sino después de la pandemia es gracias al gobierno del municipio de Navojoa, que nos está invitando con más de 20 marcas, con presencia nacional y además estamos abriendo la puerta a más de 20 marcas sonorensas, o sea, vamos a tener más de 40 marcas este próximo 28 de abril precisamente en Navojoa, Sonora, pero no solamente en Navojoa, estamos invitando otros municipios como Guatabampo, como Álamos, Cetichejoa, Quiriego, Obregón, donde todos sus empresarios o empresarios que estén buscando invertir o crecer a través del modelo de franquicias nos van a poder acompañar, les vamos a llevar mejores franquicias y además vamos a ser expertos apoyándolos para crecer. En el tema de la reactivación económica, en la generación de nuevos puntos de venta, en la generación de nuevas empresas, en la generación de nuevos empleos, pero empleos además bien capacitados, empleos estables, empleos dignamente remunerados. Esto es el modelo de franquicias y gracias a este tipo de eventos estamos promoviendo definitivamente el desarrollo del país, la generación de riqueza, con un altísimo impacto social además. Interesante esto que están haciendo, entonces Enrique, visitan este tipo de ciudades, diferentes estados, como una manera de incentivar, de hablar también, de aclarar dudas sobre el sector de franquicias. Y así se llama justamente Gira de Franquicias entonces. Gira de Franquicias, en este caso es Gira de Franquicias Navajoa 2022, ya para este año tenemos otras giras programadas, en Morelos, en Estado de México, en Chihuahua, pero esta es la con la que abrimos boca y estamos muy contentos por todo el apoyo definitivamente de parte del gobierno del municipio de Navajoa, que han decidido apostar e invertir en desarrollar el tema empresarial. No solamente en su municipio, están siendo muy compartidos e incluyentes y están invitando a todos los municipios que están cercanos, buscando que este evento sea todo un éxito, que se genere mucha inversión, que se generen muchos empleos, que se generen muchos negocios. Eso es lo que estamos buscando para este 28 de abril. ¿Cuál es tu mensaje para las personas que están interesadas en alguna franquicia, en saber más de este sector? ¿Cuál es la oportunidad que existe actualmente dentro de esta industria, el sector de franquicias? Mira, algo que es muy padre, Miguel. Nosotros participamos además en ferias de franquicias nacionales e internacionales, pero el nivel de contacto y de relación es complejo, porque de repente estás con otros 5 mil, 10 mil visitantes, híjole, es muy difícil tener la atención de las marcas. Este evento, como es la gira franquicias Navajoa, vas a tener a los dueños de las marcas, vas a tener directamente a los directores de franquicias o directores generales, y vas a poder platicar, sentarte, tomarte un café con ellos, que te expliquen cara a cara su modelo de negocio, además de que va a haber paneles de casos de éxito, paneles de marcas de las que nos van a acompañar también algunos de nuestros aliados estratégicos. Entonces, una gran ventaja va a ser esta relación uno a uno, ¿por qué? Porque esperamos que sea un evento lo suficientemente compacto, ¿no? Tal vez 150, 200 empresarios con 40 marcas, entonces prácticamente van a poder platicar todos con todos. Otra gran ventaja es que si tienes un negocio, y este negocio ha resultado ser exitoso, ha resultado ser rentable, y no sabes cómo hacerlo crecer, también vamos a estar ahí los expertos para platicar de cómo lo podemos convertir en franquicia, cómo lo podemos llevar al siguiente nivel, Miguel. ¿Cuál es el...? Al siguiente nivel, Miguel, salió. Excelente. ¿Cuál es el principal temor, cuál es la principal duda que externan los inversionistas que quieren abrir una franquicia en nuestro país? Pues mira, hoy definitivamente, y hay que comentar las cosas como son, por un lado, cierta, pues, incertidumbre en temas tal vez políticos y que tienen que ver con impactos financieros, y hablamos a nivel nacional y a nivel internacional, seguimos estando en un contexto un poco enrarecido en algunos temas, ¿no? Y por otro lado, tal vez el tema de la inseguridad, ¿no? Que de repente dicen, híjole, y el tema de la seguridad, esto, y esto no solamente para los que quieran invertir, sino también para las marcas que están buscando procesos de expansión. Por eso nosotros platicamos mucho con las autoridades locales, buscamos temas de seguridad, de garantías en este sentido, y definitivamente, y algo que hay que tener muy claro, es que el dinero, si lo tienes ahí guardado, cada vez se va a ir haciendo menos. El dinero bien invertido en un negocio, en una empresa, pues, definitivamente va a tener una plusvalía, va a tener una proyección, vas a tener un beneficio patrimonial, en donde las franquicias, como de las grandes ventajas que tienen, y de los negocios menos afectados, la verdad, durante la pandemia, son negocios donde podemos minimizar los riesgos, podemos optimizar los beneficios, y maximizar las utilidades, definitivamente. Entonces, la franquicia ofrece muchísimas ventajas, frente a otras alternativas de inversión. Sin embargo, sí es importante investigar la marca, conocer con quién te vas a aliar, porque al final acaba siendo una alianza, y el que sea una franquicia realmente recomendada, y que traiga un prestigio atrás, que traiga soporte, asistencia, que traiga una buena infraestructura. Nosotros analizamos el destino, en este caso, Nagojoa, y los municipios vecinos, en el estado de Sonora, en la parte sur, y al mismo tiempo analizamos las marcas que vamos a llevar, y si buscamos que ya exista, pues ahora sí que la mitad de la tarea hecha, Miguel, que lleguen los inversionistas, pero con la certeza de que las marcas que estamos llevando, son prácticamente una garantía. Y que lleguen las marcas también, con la idea y con la tranquilidad, de que van a encontrar también inversionistas serios y formales, en cada uno de estos destinos a donde vamos. ¿Cómo hacer, Enrique, ahora para esta próxima gira de franquicias en Nagojoa 2022? ¿Cómo inscribirse? ¿En dónde tener más información? ¿Qué tipo de personas pueden acceder o tal vez alguien que ya tiene un negocio o tal vez alguien que no tiene ni siquiera un emprendimiento ahora? ¿Quién puede acceder a ellos y cómo lo puede hacer? Pues mira, son básicamente dos perfiles o dos mercados a los que vamos dirigidos. Aquellos que tienen un negocio y que quieren hacerlo crecer, que quieren llevarlo a siguiente nivel, ya sea local, regional, nacionalmente o internacionalmente, a través del esquema de franquicias. O sea, empresas que son rentables, que son probadas, que son atractivas y que son diferenciados, y que digan, yo quiero crecer a través del sistema de franquicias, más que bienvenidos. Y por otro lado, personas que quieran invertir en una franquicia, ya sea porque tengan un negocio y tengan un excedente de capital y se quieran diversificar, a lo mejor porque recibieron alguna herencia o vendieron un terreno, o tal vez jóvenes recién egresados o personas que ya se jubilaron y que se sienten con mucha energía. Cualquiera que tenga ganas, el ímpetu, el interés de invertir, de poner un negocio, es más que bienvenido a esta gira, que será, te digo, en Navojoa, Sonora, el 28 de abril, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 y media de la tarde, estaremos teniendo diferentes paneles, conversaciones, charlas con los empresarios. Por supuesto, pueden encontrar información y confirmar directamente con el gobierno de Navojoa o con nosotros en Alcázar y Compañía. Por ejemplo, en nuestra página de Facebook, que es Alcázar y Compañía, hay un evento y ahí se pueden inscribir o registrar para participar activamente en el evento de Navojoa. Cabe decirte que esto no genera ningún costo para los visitantes, es acceso libre, pero sí buscamos que sean personas que tengan este perfil, este ánimo, este ímpetu e interés por invertir, definitivamente. ¿Cuáles son las marcas, Enrique? Estamos platicando con Enrique Alcázar, el presidente de Alcázar y Compañía. ¿Cuáles serán estas marcas locales, nacionales, algunas de estas 20 marcas que estarán por allá en Sonora? Te digo, van a estar marcas nacionales como Benedetti's Pizza, como Cositos Care & Play, Delichurros, que son marcas que incluso a nivel nacional pero internacional han tenido éxito, EPS, que son talleres mecánicos, Business Kids, marca mexicana que ya está en más de 20 países, Calufe, que trae productos también espectaculares y también está ya con una penetración importante para Estados Unidos, nos va a acompañar que milanesas, nos acompaña Two Body también, Baby Ballet, Infinance, Marketing y marcas internacionales de la talla de Pizza Hut, por ejemplo. Entonces sí es un tema muy importante el mencionar que van marcas nacionales e internacionales y que están buscando su expansión en la zona. Y también por otro lado de marcas locales, marcas sonorenses, nos va a acompañar Aloha Dance Fit, Spin Heat Gym, Fusión Hombres Peluquería, Papelerías Dani, TecnoFi, Stars Fiesta Móvil, Fulenios Taco Fish, I Know Who App, Feedbed Veterinaria, en fin, vienen muchas marcas y si te fijas de diferentes giros, alimentos y bebidas, salud y belleza para niños. Entonces tenemos una mezcla bien interesante de giros, de montos de inversión, porque también entre todas las marcas que te voy mencionando, pues hay diferentes montos de inversión, de tamaño, de infraestructura, de antigüedad. Entonces sí, 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 vienen muchas marcas bien interesantes, te digo, a nivel nacional y las marcas locales, las marcas sonorenses que se suman a esta gira con la idea de que también podamos después llevarlas a otros estados y que nos sigan acompañando. Enrique, yo sé que tal vez es una pregunta ya trillada, es alguna pregunta que tal vez te enfrentas con muchas veces dentro de esta consultoría que tienes, es cuál, en qué marca nos recomiendas divertir, cuál es la marca ideal para cada persona, qué se tienen que evaluar, cuáles son los elementos tanto personales, los objetivos propios de un negocio que se tienen que tomar en cuenta para abrir una franquicia. También tengo aquí unos datos, por favor, y si me puedes compartir parte de tus expectativas para el sector, al parecer estamos hablando ya de 8% de crecimiento para este año. ¿Cómo ha venido creciendo esta industria? ¿Cuáles son tus expectativas también para ella en este 2022? Pues mira, efectivamente todo mundo siempre me pregunta, Miguel, Miguel, oye, ¿cuál es la franquicia? No hay que invertir tanto, genera mucha utilidad y tampoco hay que trabajar mucho, ¿no? Y ojalá tuviéramos la respuesta exacta. ¿Qué sucede? Que cada persona tenemos un perfil diferente, cada uno de nosotros tenemos intereses distintos, cada uno de nosotros tenemos expectativas financieras distintas, tú a lo mejor vas a decir, híjole, yo quiero un negocio, pero no le quiero dedicar tanto tiempo, y yo a lo mejor voy a decir, híjole, yo me quiero dedicar 100% a operar mi negocio, ¿cuánto quieres invertir? Entonces hay muchas variables y muchos factores que nos llevan a identificar cuál es la mejor franquicia para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Primero vemos tus gustos, tus necesidades, tus expectativas. Posteriormente, ¿cuánto quieres invertir? ¿Cuánto tiempo le piensas dedicar? ¿Para qué ciudad o para qué ubicación estás buscando en el negocio? Si lo piensas operar tú o alguien de tu familia. Y sobre eso, del universo de marcas que hoy en el país deben ser alrededor de mil marcas que ofrecen franquicias, vamos acotando los resultados y las posibilidades hasta que lleguemos a la franquicia más adecuada para ti. Y eso acaba siendo muy importante. Una vez que vemos tanto temas de gustos, conceptos, etcétera, revisamos la parte financiera, vemos tus expectativas, ¿no? Oye, ¿cuánto pretendes ganar al mes en cuanto a flujo después de que haya un tema de punto de equilibrio? ¿En cuánto tiempo buscas recuperar tu inversión? Si estás buscando un tema más de inversión patrimonial o un tema más de flujo, ¿no? Y te digo, todos estos factores son importantes, además de analizar a detalle los compromisos, las responsabilidades, las obligaciones jurídicas que adquieres cuando adquieres una franquicia. Entonces, son varios los aspectos por los cuales nosotros te vamos a contar del momento que decides si quiero invertir hasta que llegamos y seas el nuevo dueño de tu punto de venta, el nuevo dueño de tu franquicia, el nuevo franquiciatal. Es todo un proceso, ¿no? Sin embargo, tenemos la metodología, la experiencia y toda la estructura para acompañarte precisamente en este proceso. Y además las marcas que representamos, las marcas que nos acompañan ahora en la gira, pues son marcas, ahora sí que garantizadas, ¿no? Muy validadas, marcas muy reconocidas a nivel nacional e incluso, insisto, con presencia internacional, muchas de ellas. Y esto nos llega a la siguiente parte de la pregunta, Miguel, ¿cuáles son nuestras expectativas en cuanto al crecimiento, en cuanto al desarrollo del sector para este 2022? La realidad es que el sector franquicias, pues es relativamente nuevo en nuestro país. Hablamos que las franquicias llegan en 1989 ya de manera formal o legal, es la primera vez que se incorporan en la legislación nacional y además ese mismo año se crea la Asociación Mexicana de Franquicias. Entonces, digamos que si bien ya había algunas marcas desde antes, etcétera, que operaban bajo el modelo de franquicia, la formalidad no llega sino hasta 1989, que es poco si lo comparamos con el desarrollo del sector en otros países. Sin embargo, México se ha posicionado entre los cinco países más importantes en cuanto al desarrollo y estructuración de franquicias a nivel nacional y esto nos ha llevado a que en las mejores épocas teníamos crecimientos siempre de dos dígitos entre el 12 y hasta el 17% llegamos a crecer, lo cual pues obviamente siempre es atractivo, interesante. Sin embargo, por diferentes factores para el 2019 ya el crecimiento del sector fue por ahí del 8-9%, 2020 pues entramos en esta situación pues que afectó a muchísimos negocios donde más o menos el 20% de las unidades económicas del país, Miguel, como bien sabes, tuvieron que cerrar. Sin embargo, en el sector franquicias la afectación no fue más allá del 3-4% de los puntos de venta y aún así logramos tener un crecimiento en el 2020 de entre el 3 y el 4%. Para un año tan complejo para el sector terciario, servicios, comercio y turismo, la verdad es que las franquicias se comportaron muy bien, porque son negocios que ya están mejor preparados para este tipo de contingencias, tienen mejor estructura de costos, tienen mejor relación con sus proveedores, son parte de una red, tienen mejor manejo de inventarios, tienen procesos, políticas, etc. Ya para el 2021 más o menos tuvimos un crecimiento del 5-6%, la verdad es que el cuarto trimestre reflejó una interesante recuperación como consecuencia inclusive de la Feria Internacional de Franquicias. Y para este año, Miguel, considerando tres factores, que es número de franquicias o marcas en el mercado, número de puntos de venta y facturación global, generamos una parametrización y esperamos que el crecimiento para el 2022 sea por lo menos del 8%. Sí esperamos un repunte muy interesante para nuestro querido sector franquicias. Enrique Alcázar, presidente de Alcázar y compañía, esta firma de consultoría que está apoyando además al sector para promoverlo en todo el país, pues gracias por esta plática, gracias también por estas recomendaciones que creo bien valen la pena para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Este próximo 28 de abril, nada más retomando, se celebrará esta gira de franquicias en Navojoa dos mil, gira de franquicias Navojoa dos mil veintidós, allá en Navojoa, Sonora, a partir de las nueve de la mañana. Recuérdame la página de internet, Enrique, donde podemos saber más información de ustedes. En nuestra página de Facebook, que es Alcázar y compañía, ahí ya se publica el evento y ahí pueden encontrar más información, insisto, será en Navojoa, Sonora, a partir de las nueve de la mañana del día 28 de abril, o sea, ya la semana próxima, y estaremos ahí hasta las tres de la tarde en nuestro evento, ¿no? Y también a través del municipio de Navojoa, quienes son nuestros anfitriones, quienes están ayudándonos en la operación y coordinación de esta primera gira en el dos mil veintidós, en la página de internet del municipio de Navojoa, ahí también podrán encontrar toda la información. Excelente, muchísimas gracias, que tengas muy buena noche, Enrique, y bueno, seguimos atentos de cómo les fue en esta gira. Que tengas buena noche. Claro que sí, y ya después los estaremos esperando en las siguientes sedes, en Morelos, en Estado de México, ya te iremos informando e invitando, Miguel. Por favor, adelante, y aquí te esperamos para que nos sigas contando. Muchísimas gracias. Gracias, y muy buena tarde. Buena noche.